¿Por qué razón Roberto Cavada se ha convertido en un dolor de cabeza indeseable para Pepín Corripio? Hoy te lo revelo. Este es un análisis no muy complaciente para las bases del PRM, pero hoy tras examinar la idiosincrasia gerencial de Luis Abinader, llegamos a la conclusión de que esas bases están condenadas durante los próximos cuatro años, en su gran mayoría, a permanecer fuera del Estado. Y hoy, a través de un análisis muy crudo, te revelo por qué. Me ha llegado el dato, la información de que en Telesistema se está viviendo un periodo muy delicado, sensible y, si se quiere, hasta hostil. Algo que podríamos remitirnos a los tiempos más radicales de la revolución francesa de fin de inicios del 1780 y tantos, por ahí, ¿no? Cuando incluso perdió su cabeza el químico, el eminente químico francés Antoine Lavoisier, ¿no? A ese nivel. Porque Roberto Cavada, que como ustedes saben, es el director general del aparato de noticias de Telesistema y me parece que incluso del grupo Corripio como tal, aunque no sé exactamente a nivel jerárquico entre él y José Monegro, que es otro pleito, pero amén. Entonces, el punto es que Roberto Cavada ha mandado la raya a su equipo de que tiene tajantemente prohibido trabajar en el gobierno o recibir de parte del Departamento de Comunicación del gobierno algún tipo de estipendio económico al mismo tiempo que trabaja para Telesistema. Yo puedo corroborar esa información porque en el año 2012, cuando Danilo Medina llegó al poder, Roberto Cavada hizo lo mismo o tomó la misma medida gerencial. No quería gente trabajando en DICON para Danilo Medina al mismo tiempo que trabajando en Telesistema. Eso pudiera verse a simple vista como una medida gerencial objetiva que podría buscar si se quiere la pulcritud en el servicio de las noticias, ¿no? Pero en este caso, esa observación no tiene lugar. Primero, porque quien traza la línea editorial de ese noticiario es Roberto Cavada específicamente. Es decir, él pudiera temer eso si él no fuese quien tuviese el monopolio de la línea editorial. Pero como gerencialmente hablando eso lo dirige él, él no tendría por qué temer el hecho de que un periodista, atento a que trabaja en el DICON o recibe un estipendio, va a tratar de enturbiar eso porque sería imposible porque él tiene ese monopolio. Lo segundo es que el medio donde él trabaja ha metido a muchos de sus empleados en el plan FASE, lo cual no es criticable porque es lo que está haciendo todo el mundo. Eso significa que esas personas, en términos económicos, han visto sus ingresos lacerados drásticamente porque lo más que pueden ganar son $8,500. Ya hay dos razones, o dos puntos. El tercer punto es de índole ya, si se quiere, humano y hace quedar a Roberto Cavada como un ente mezquino y apático. Señores, Roberto Cavada es una persona que ha logrado fortuna en República Dominicana trabajando. Es un individuo que hay que reconocer, lo digo porque lo se trabaja muchísimo, a un punto inhumano. Tiene ya, pues, ¿no? Con qué vivir cómodamente y no preocuparse económicamente hablando. La cera hace que la sangre te hierva a ver a este individuo, ¿no? Prohibiéndole a su personal que haga lo mismo que él ha hecho todo este tiempo para ganar buen dinero. Pluriempleo. Roberto Cavada, noticiario, marcas, programas, bla, bla, dirección de eventos, en fin, muchas cosas. Pluriempleo. Trabaja mucho, pero también tiene su canal alterno de noticias paralelo a su rol como director general de telenoticias. O sea, nadie menos indicado humanamente para prohibirle el pluriempleo a sus empleados que Roberto Cavada. El cuarto factor de por qué todo esto se convierte en un dolor de cabeza o esta medida para Pepín Corripio es precisamente gerencial económico. Señores, Pepín Corripio maneja el código dominicano de que a los empleados que trabajan en medios de comunicación, tú tienes que permitirle que piquen por otro lado. Tienes que permitirle que se la buquen por allá. ¿Para qué? Para que no te hagan presión con un aumento de sueldo. Es decir, tú como jefe de empresa, como jefe de medio, prefieres tener a los empleados picando aquí picando allí y pagar un dinerito ahí y que no te monten presión con que tienen que aumentar su alto. Pero en el momento que tú tienes un director que le prohíbe a sus empleados ese pluriempleo, entonces la presión va hacia adentro y el tema del aumento de sueldo recae donde ti o de una mejora. Entonces es ahí donde esa medida de Roberto Cavada, amén de los tres puntos que dije anteriormente, en el cuarto se le convierte en un dolor de cabeza a Pepín Corripio. Pero a todo esto usted tiene que sumar que el lío aparente entre Roberto Cavada y Luis Abinader no es un asunto de negocios, no es un asunto político, es que a Roberto Cavada en términos emocionales e irascibles se la cogió con Luis Abinader. Así pendejamente hablando. O sea que Pepín Corripio tiene un individuo que le está generando problemas con sus empleados, pero también tiene un individuo que por falta de madurez, oigan lo que he dicho, porque aquí el punto determinante es la falta de madurez humana de Roberto Cavada. Ese individuo se la cogió, o sea, no estoy defendiendo a Luis Abinader, es que yo conozco a Roberto Cavada. Es una persona inmadura. Roberto Cavada es la somatización de la inmadurez. Que no le quiepa usted la mayor duda de eso. Entonces, este señor se la cogió con el presidente. Oigan qué maldita vaina. Con el presidente de un país, siendo el jefe de él, un empresario que de seguro a este segundo está analizando toda la agenda del presidente para ver dónde mete sus empresas. Pero tiene un empleado que se ha cogido un pleito personal pendejamente por falta de madurez con un presidente. Roberto Cavada Si tú eres PRMista, estás desempleado o tienes la esperanza de conseguir un empleo en el gobierno, pero no tienes la resiliencia para lo que viene, yo te sugiero que dejes de ver este análisis. Porque debo ser honesto con ustedes. Lo que voy a decir ahora no es el agrado de los PRMistas en ese sentido. De hecho, déjenme decirles que duré varios días pensándolo antes de hacer este análisis, pero ya sea porque no me quedaba más análisis, no sé. Ya sea porque me dije lo voy a hacer, no sé. Pero vamos a darle. Ustedes saben que durante todo este tiempo, aunque ha sido un tiempo efímero, ¿no? Las bases del PRM han estado descontentas con Luisa Binader porque a este segundo imaginaban que iban a estar nombradas. El reclamo en sí no tiene validez, porque el gobierno tiene apenas un mes en el poder. E incluso si usted lo calcula en términos de gestión de tiempo, burocráticamente hablando, un mes no sería suficiente para meter toda la gente del PRM en el Estado. O sea, que no hay forma en la cual ese reclamo de las bases sea valedero. Ahora bien, fuera de ese aspecto objetivo que acabo de citar, hay un factor humano gerencial en Luisa Binader que obstaculiza ese proceso de que las bases del PRM lleguen a, digamos, a entrar, ¿no? De manera masiva en el Estado. Y se desprende del discurso de Luisa Binader y de sus funcionarios al más alto nivel cuando critican la arrabalización del Estado en los gobiernos del PLD. Señores, ¿qué fue lo que terminó haciendo el PLD a men de que no era un partido de masas? Oh, terminó llenando el Estado de los compañeritos. Pero esos compañeritos son los mismos que hicieron que el PLD se convirtiese en un partido de masas. Es decir, personas de estratos sociales más frugales, ¿no? Colmaron el Estado gracias a una visión masiva, politiquera del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando Luisa Binader critica eso, está criticando el hecho de que en muchos casos gente académicamente no preparada o gente que incluso en términos de formación humana no estaba capacitada para dirigir el Estado. La crítica de Luisa Binader a ese accionar del PLD es un reflejo de que el modelo gerencial del Estado de Luisa es otro totalmente opuesto. Es decir, para que las bases del PRM lleguen al poder de manera masiva y se conecten con el Estado, necesitan un accionar similar al del PLD. Pero ocurre que Luisa Binader ha criticado eso y ha mostrado entonces un modelo gerencial diferente, que se basa precisamente en colocar elementos, independientemente de que sean familiares o no, pero bueno, ese no es el debate ahora, colocan elementos de clase media, de clase media alta, en direcciones generales y en ministerios. Cuando usted coloca un elemento de clase media, media alta o alta en uno de esos estamentos del Estado, usted le está arrebatando a esas bases la posibilidad de que lleguen a ese mismo Estado de un empleo, porque quien logra eso es el compañero más sobresaliente de esa base que es colocado en ese puesto. Como ese compañero tiene esa relación humana y ese compromiso con esas bases, bien o mal, los nombra. No estoy criticando o aplaudiendo eso, estoy describiendo el proceso sociopolítico de todo esto. Nombra a esos amiguitos. Pero aquí no está todo eso. Aquí lo que se ha dado es que Luisa Binader ha colocado a gente de clase media, clase media alta, que no estaba conectada con esas bases. En pocas palabras, esas bases no tienen conexión con ese ministro o líder, con lo cual se malogra ese proceso de nombramientos masivos. Pero eso se da porque ese es el criterio gerencial de Luisa Binader. Es un criterio que no es populista. Luis habrá utilizado las bases para obtener los votos. Pero hoy día es más que evidente y se desprende de una conclusión lógica de su crítica al PLD y al mismo tiempo al accionar en sus nombramientos. Usted tiene enteramente claro entonces que a Luis no le interesa abrirle el Estado a las bases perremeístas, porque en su convicción entiende que si hace eso, terminará ocurriendo lo mismo que él le ha criticado al PLD y que según su paradigma de gobierno, entiende que es un elemento, una variable de atraso. Por eso es que digo categóricamente que sobre esa base, de manera lamentable, esos, digamos, compañeros del PRM que se jugaron el pellejo por, pues muy difícilmente, por no decir imposible, podrán, al menos en términos masivos, llegar al Estado.